capítulo i carta del apóstol pablo á los filipenses versión de la biblia reina valera antigua pablo y timoteo siervos de jesucristo á todos los santos en cristo jesús que están en philippos con los obispos y diáconos gracias sea á vosotros y paz de dios nuestro padre y del señor jesucristo doy gracias á mi dios en toda memoria de vosotros siempre en todas mis oraciones haciendo oración por todos vosotros con gozo por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando confiado de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo y como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio sois todos vosotros compañeros de mi gracia porque dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de jesucristo y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que discernáis lo mejor que seáis sinceros y sin ofensa para el día de cristo llenos de frutos de justicia que son por jesucristo a gloria y loor de dios y quiero hermanos que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio de manera que mis prisiones han sido célebres en cristo en todo el pretorio y á todos los demás y muchos de los hermanos en el señor tomando ánimo con mis prisiones se atreven mucho más á hablar la palabra sin temor y algunos á la verdad predican á cristo por envidia y por fía mas algunos también por buena voluntad los unos anuncian a cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones pero los otros por amor sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio que pues que no obstante en todas maneras o por pretexto o por verdad es anunciado cristo y en esto me huelgo y aun me holgaré porque sé que esto se me tornará á salud por vuestra oración y por la suministración del espíritu de jesucristo conforme a mi mira y esperanza que en nada seré confundido antes bien con toda confianza como siempre ahora también será engrandecido cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne esto me será para fruto de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de ser desatado y estar con cristo lo cual es mucho mejor empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré que aun permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe para que crezca vuestra gloria de mí en cristo jesús por mi venida otra vez a vosotros solamente que converséis como es digno del evangelio de cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu unánimes combatiendo juntamente por la fe del evangelio y en nada intimidados de los que se oponen que a ellos ciertamente es indicio de perdición mas a vosotros de salud y esto de dios porque a vosotros es concedido por cristo no sólo que creáis en él sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís estar en mí fin del capítulo uno filipenses capítulo dos carta del apóstol pablo a los filipenses versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett filipenses capítulo dos por tanto si alguna consolación en cristo si algún refrigerio de amor si alguna comunión del espíritu si algunas entrañas y misericordias cumplid mi gozo que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis por contienda ó por vanagloria antes bien en humildad estimándoos inferiores los unos á los otros no mirando cada uno á lo suyo propio sino cada cual también á lo de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el cual siendo en forma de dios no tuvo por usurpación ser igual a dios sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre se humilló á sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también le ensalzó á lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor á la gloria de dios padre por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de cristo que no he corrido en vano ni trabajado en vano y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe me gozo y congratulo por todos vosotros y asimismo gozaos también vosotros y regocijaos conmigo mas espero en el señor jesús enviaros presto a timoteo para que yo también esté de buen ánimo entendido vuestro estado porque a ninguno tengo tan unánime y que con sincera afición esté solicito por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de cristo jesús pero la experiencia de él habéis conocido que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a éste espero enviaros luego que yo viere cómo van mis negocios y confío en el señor que yo también iré presto a vosotros mas tuve por cosa necesaria enviaros a epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a la muerte mas dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino aún de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío más presto para que viéndole os volváis a gozar y yo esté con menos tristeza recibidle pues en el señor con todo gozo y tened en estima a los tales porque por la obra de cristo estuvo cercano a la muerte poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio fin del capítulo 2 filipenses capítulo 3 carta del apóstol pablo a los filipenses versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para libre box está en el dominio público narrado por claudia barrett filipenses capítulo 3 resta hermanos que os gocéis en el señor a mí a la verdad no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro guardaos de los perros guardaos de los malos obreros guardaos del cortamiento porque nosotros somos la circuncisión los que servimos en espíritu a dios y nos gloriamos en cristo jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos cuanto a la ley fariseo cuanto al celo perseguidor de la iglesia cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible pero las cosas que para mí eran ganancias él has reputado pérdidas por amor de cristo y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar á cristo y ser hallado en él no teniendo mi justicia que es por la ley sino la que es por la fe de cristo la justicia que es de dios por la fe a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de cristo jesús hermanos yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo al blanco al premio de la soberana vocación de dios en cristo jesús así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os revelará dios empero en aquello a que hemos llegado vamos por la misma regla sintamos una misma cosa hermanos sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo porque muchos andan de los cuales os dije muchas veces y aun ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de cristo cuyo fin será perdición cuyo dios es el vientre y su gloria es en confusión que sigue en lo terreno mas nuestra vivienda es en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas fin del capítulo 3 filipenses capítulo 4 carta del apóstol pablo a los filipenses versión de la biblia reina valera antigua esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett filipenses capítulo 4 así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el señor amados a hewodias ruego y a cíntique exhorto que sientan lo mismo en el señor asimismo te ruego también a ti hermano compañero ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio con clemente también y los demás mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida gozaos en el señor siempre otra vez digo que os gocéis vuestra modestia sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con nacimiento de gracias y la paz de dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en cristo jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si alguna alabanza en esto pensad lo que aprendistes y recibistes y oístes y vistes en mí esto haced y el dios de paz será con vosotros mas en gran manera me gocé en el señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí de lo cual aún estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo en razón de indigencia pues he aprendido a contentarme con lo que tengo sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para hartura como para hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece sin embargo bien hicisteis que comunicasteis juntamente a mi tribulación y sabéis también vosotros oh filipenses que al principio del evangelio cuando partí de macedonia ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir sino vosotros solos porque aun a tesalónica me enviastes lo necesario una y dos veces no porque busque dádivas mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta empero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de epafrodito lo que enviastes olor de suavidad sacrificio acepto agradable a dios mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en cristo jesús al dios pues y padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos amén saludad a todos los santos en cristo jesús los hermanos que están conmigo os saludan todos los santos os saludan y mayormente los que son de la casa de césar la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén fin de la carta del apóstol pablo á los filipenses versión de la biblia reina valera antigua narrada por claudia barrett